Unidad Demócrata introdujo en la Fiscalía General un cuarto memorial que denuncia irregularidades en documentos del Vicepresidente Álvaro García. El Senador Hielco Núñez reclama porque el Fiscal Ramiro Guerrero no respondió ni siquiera en rechazo a las denuncias presentadas por estos asambleístas. El 11 de mayo presentamos el primer memorial, el segundo memorial presentando más pruebas presentamos el 17 de mayo, el tercer memorial adjuntando muchas más pruebas presentamos el 27 de mayo y el día de hoy estamos presentando pidiendo el número de casos y el fiscal asignado a la investigación.